Emprendedores en el Mundo Digital 534 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando un emprendedor tiene una idea o varias ideas, también puede ser, y a través de validar esa idea, inversión, planificación, estrategia, alianzas, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de alta calidad para apoyar, para empoderar en todo ese aprendizaje a veces solitario, a veces difícil del emprendedor para conseguir que esa idea salga a la luz, ¿no es cierto? Y pues sea algo sostenible, ¿no es cierto? Y hoy estamos un jueves más jueves 8 de octubre del 2020, estamos ya saben segmento de entrevistas y hoy, bueno, tengo el agrado de nuevamente invitar a una queridísima amiga que ya es la segunda vez que se pasa por el podcast, en la cual vamos a hablar sobre un tema muy interesante, por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que han pensado a largo plazo en invertir en alguna cosa, tienen algún dinero, algún ahorro, ¿no es cierto? Y pues no saben dónde hacerlo, ¿será que le pongo en una póliza? ¿Será que le pongo en el banco, en la cuenta de ahorro? ¿O tengo algo que puedo ir aportando mensualmente y no sé en dónde mismo ponerle? ¿O le pongo debajo del colchón? Que también puede ser una opción. Bueno, para todas aquellas personas que están en esa disyuntiva, hoy vamos a tratar de entender un poco más cómo poder conseguir una mejor rentabilidad de manera segura, de manera legal, ¿no es cierto? Y que pues nuestros ahorros, nuestro esfuerzo, que nuestro dinero, de alguna manera con el tiempo no pierda un poder adquisitivo, que esto pues ya sabemos que con las devaluaciones esto pasa, ¿no es cierto? En todo caso, esto por un lado. Por otro, comentarles, ya saben que la academia está hoy por hoy en espera porque vamos a hacer un pre-lanzamiento. Estamos grabando nuevos cursos súper interesantes que no se los pueden perder. Aumentamos, ya llegamos a 18 cursos, pero vamos a incorporar muchísimos más de los cuales ustedes pueden acceder solo con una suscripción mensual sumamente cómoda. Estamos pensando cuál va a ser el nuevo precio. En todo caso, esto está pendiente. En todo caso, si ustedes quieren saber cómo vamos avanzando dentro de katiaman.com slash newsletter, pueden saber todo lo que vamos haciendo dentro de la academia. Que esperemos que se pueda lanzar este año mismo. En todo caso, eso por un lado. Y por otro, comentarles que ha sido realmente un éxito. Mucha gente se ha estado inscribiendo, nos está siguiendo a través de este primer workshop que lanzamos este lunes 5 de octubre, donde vamos a través de 8 secciones apoyando a Katerin Aguirre, que es una de nuestras emprendedoras que le invitamos en el episodio 500. Y pues estamos en la fase, hicimos ayer la fase de la análisis de la competencia. El día de mañana vamos a grabar la fase del análisis del cliente. Y toda la gente puede seguir creando su propia estrategia digital. Ojo, personalizada, tus necesidades, porque no a todo el mundo le sirve lo mismo, ¿no es cierto? Así que recuerden que también pueden seguir, hacer su estrategia y seguirnos o etiquetarnos en las redes sociales con los hashtags, yo creo mi estrategia y mi estrategia digital. Estos dos hashtags están ahí. Y pues bueno, también suscribirse, porque voy a dejar en las notas del programa El Enlace, que no es más que katiaman.com slash estrategia, para que les podamos enviar por correo electrónico todas las 8 sesiones y no se pierdan de ninguna de ellas. Así que está estupendo. Bueno, y ahora sí ya no les canso más. Vamos con mi querida amiga Joana. Hola Joana, querida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en el podcast. Realmente el gusto es para mí, de verdad, compartir contigo, Katia. Soy también tu fiel seguidora. En realidad me encanta el contenido de valor que tú das a los demás, que brindas a los demás. Realmente estoy muy contenta de compartir este espacio. Y sí, como tú lo decías, justamente este camino difícil del emprendedor, que muchas veces es solitario, así es. Pero de todas maneras creo que estos espacios nos brindan la oportunidad de fortalecer las despesas y encontrar herramientas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Así es. Y justamente vamos a ver herramientas en cambio ahora, porque una parte de emprender o de que tengas algún dinero y que puedas invertir, sería qué herramientas para invertir, qué metodologías, qué tips, qué claves podemos para las personas que pronto no nos hemos metido en este apasionante mundo de cómo que nuestro dinero rinda más, ¿no es cierto? Que bueno, una de las fases es que tú hagas tu propio negocio y que a través de este negocio puedas rentabilizarlo, que sería una opción. Pero aquella persona que diga, yo tengo algo adicional, tengo unos ahorros, tengo algo que puedo ir aportando mensualmente, que no lo quiero ni topar para nada, pero que quiero que surja, que ese dinero, sea lo que sea, no vaya perdiendo el poder adquisitivo que pasa, ¿no es cierto? Perfecto. En base a esto, bueno, antes de entrar en este apasionante mundo que ya tengo muchas ganas de escucharte, coméntanos quién es Joana Salazar para quienes no te conozcan y a qué te dedicas. Perfecto. Bueno, para quien no me conoce, primero me pongo a las órdenes. Mi nombre es Joana Salazar. Mi profesión es soy abogada. Actualmente también trabajo y género en base a los mercados financieros, el trading, y también conozco sobre el tema de las inversiones. Es un campo muy apasionante, pues nos permite diversificar y crear dividendos de recursos extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que nos facilita esto? Que incluso en la comodidad de nuestro hogar podamos seguir generando una rentabilidad muy interesante. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a tener la vida que anhelamos, a no quizás tener toda una preocupación económica que nos permita desenvolvernos de una forma adecuada con nuestras familias, disfrutar del tiempo con ellos, poder disfrutar también de esas cosas de la vida que son las fundamentales, ¿no? Entonces, sí, básicamente eso. Entonces, mi experiencia en cuanto a los mercados financieros ya viene de algunos años. Entonces, justamente me encantaría compartir con ustedes lo que he conocido en este tiempo y que realmente también espero les pueda aportar. Sí, seguro que sí nos va a ser de altísimo valor porque el tema del trading, de las inversiones, pues es un tema que sí realmente hay que comenzarlo a estudiar, a entender. Porque también puede ser que alguien que no conozca mucho puede caer en gente que no necesariamente tiene buenas buenas intenciones y hay temas de donde se ha perdido la plata y todo. Hay también malas experiencias, ¿no? Por eso la importancia de, antes de hacer cualquier cosa, capacitarse o a su vez asesorarse con alguien que realmente conoce del tema. Bueno, entremos en materia, ¿ya? Por un lado tenemos, y ahí me vas guiando, me vas corrigiendo, por un lado tenemos las inversiones en bolsa, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con el tema de divisas, que entiendo que eso es el tema del trading como tal, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos otra pata que es a invierte en las, en la bolsa, pero no en divisas, en esto que fluctúa siempre que sube y baja y todo lo demás, sino que también puedes invertir en acciones de, este, empresas, ¿no es cierto? De otras empresas. Y he escuchado hoy por hoy también otro mecanismo que es, que aparte de invertir o ahorrar, lo haces a través de un seguro de vida. Cuéntame de estos tres o de cuál más habría la posibilidad de tener mejores, este, que digamos, expectativas. Claro que esto también dependerá de cada persona, ¿no? ¿No? A cada persona le va a tocar, o le va a convener mismo, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Coméntanos un poquito, bajo estos tres escenarios, que no sé si habrá más, ¿cómo podríamos ir eliminando o apuntando a alguno que otro dependiendo nuestra situación actual? Ya, perfecto. A ver, lo que primero, el primer punto a definir, o sea, sobre la base de esto, es el definir para qué lo queremos hacer. Eso es lo primero que yo les recomendaría. Por ejemplo, la importancia, siempre nos hablan de la importancia del ahorro, nos hablan de la importancia de la diversificación en cuanto al manejo de nuestras finanzas. Pero primero deberíamos definir el para qué lo queremos hacer. Si partimos de eso, por ejemplo, si partimos que queremos el para qué ahorrar. Tenemos una meta, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos en el futuro. Por ejemplo, si tenemos hijos pequeños y de nuestros ahorros dependerá este futuro universitario. Sí, ese podría ser un para qué. Otro para qué podría ser posiblemente nuestra jubilación. ¿Para qué nosotros queremos o vamos a ahorrar? Puede ser nuestra jubilación porque realmente las condiciones actuales no sabemos y debemos asegurar a la, por ejemplo, a la persona actual. Te pongo a ti de ejemplo, Katia. Por ejemplo, tú eres una mujer joven, emprendedora. Entonces, tú estás en la mejor edad, en la flor de tu vida. Pero un momento, va a llegar un momento en el que tú vas a tener que prever a Katia cuando tengas 65, 70 años y vas a querer vivir una vida cómoda, tranquila, junto a las personas que quieres. Ese sería otro para qué. Otro para qué posiblemente sería un sueño. Un sueño. ¿Por qué es importante definirlo de forma inicial? Porque cuando tú tienes un para qué lo quieres hacer, el ahorro ya no se convierte en una carga, que por lo general en nuestra cultura, ahorrar, ¿qué es lo que se suele hacer? Cuando no tenemos un para qué determinado. Ahorramos unos meses, ahorramos un tiempo y después pasa algo y ese ahorro se hizo uno. Entonces, se fue el ahorro. Entonces, es importantísimo tener claro mi meta. Mi meta del por qué voy a hacer este sacrificio que va a ser el ahorro. Una vez que tengamos eso muy claro y nos enfoquemos, vamos a encontrar el camino adecuado, las herramientas. Entonces, lo definimos, o sea, tomamos un papel y un lápiz y escribimos. ¿Para qué yo quisiera ahorrar en el futuro? Paso uno. El segundo paso. Una vez que lo determinamos, vamos a encontrar qué herramienta me conviene para ahorrar en el futuro. Estas herramientas son diversas dependiendo de tu motivación. Por ejemplo, les voy a presentar varias porque en el camino de las inversiones y la rentabilidad sobre capitales, hay que determinar que en la herramienta que vamos a encontrar, debemos ver que sea una herramienta realmente primero legal para que no nos traiga consecuencias a largo plazo. Debe ser una herramienta legal importantísima, o sea, como base, la madre de él. Genial. Me encantó todo lo que has dicho hasta ahora. Primero, un objetivo claro que va a ser mi motivación, mi detonante donde yo no pueda eliminarme, no sea solo una emoción de un par de meses y después me olvidé. Este objetivo debe estar clarísimo y genial. Perfecto. La parte de herramientas, la parte legal, ¿cómo entendemos esa legalidad? ¿Qué herramientas, vuelvo a herramientas o instituciones o lugares donde podemos decir, a ver, viene alguien y me ofrece tal producto financiero, ¿dónde puedo validar que sea legal? Ya, perfecto. Por ejemplo, para que sea legal realmente debe estar, debe estar avalado, se puede decir, respaldado por los organismos aquí en el Ecuador que amparen la seriedad de las empresas. Por ejemplo, la superintendencia de compañías que esté respaldado por, sobre todo por el, dentro de las normas ecuatorianas, ¿no? Que esté amparado, en este caso, para la superintendencia de valores y seguros. Ese es como paso fundamental en la parte legal. Una vez que ya hemos determinado que esto se dé, o sea, esto es información pública, ¿no? Realmente, si tú quieres acceder a esta información, es fácil. Tú puedes ingresar a las páginas del Estado y puedes verificar, corroborar, que sea así, cuánto tiempo están establecidas, están constituidas como compañías, para que tú tengas el respaldo de que cuando tú comiences a hacer tu ahorro, realmente no va a ser un dinero sujeto de riesgo, que no va a ser un dinero que se puede sumar. Genial. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que tú considerarías para que una empresa sea, digas, ah, no, ya tiene X tiempo, serán 3, 5, 10, 15 años que esté esta compañía en el mercado para que tú la consideres legal o segura o que te transmita la confianza que necesitas? Sí, realmente, si una compañía como tal ya se estableció dentro del Ecuador, ya tiene su legalidad. Sin embargo, ahora, si queremos hablar de consolidación, de resultados, de experiencia, obviamente vamos a buscar una compañía que en el tiempo se haya mantenido estable, sólida y que ya presente resultados. Eso sería ya como algo subjetivo, o sea, vamos a determinar en cuanto al tiempo qué es lo que me conviene más. Pero, obviamente, si ya está constituida como compañía, es una empresa que es legal. Pero sí es importante que veamos otros aspectos de esa compañía. Entonces, por ejemplo, ahí te voy a poner lo que tú hiciste mención sobre el tema de la ahorra. Digamos que yo me determino ahorrar para mi objetivo y encontrar mi para qué. Segundo paso, voy a encontrar herramientas y empresas legales donde yo pueda hacer crecer ese ahorro. Porque tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos la opción de, como tú decías, comenzar a ahorrar una cantidad específica que no afecte mi economía. Porque lo importante del ahorro es que debe ser algo sostenido en el tiempo que no vaya a afectar mi economía. Porque si afecta, va a llegar un momento en el que tengo que destinar ese ahorro y gastarlo. Entonces, se habrá esfumado ese sueño nuevamente. Vamos a destinar, aunque sea una pequeña parte de lo que ganamos dentro de nuestro presupuesto, nos vamos a pagar a nosotros mismos. Debemos tener quizás esa concepción. Nos vamos a pagar a nosotros, ese ahorro va a ser ese dinero. Un pago hacia nosotros. Porque a veces cogemos el dinero y pagamos las pensiones, pagamos la comida, pagamos el arriendo, pagamos a todos. Pero no nos pagamos a nosotros. Entonces, el ahorro va a tener esa connotación. Un pago a nosotros. Una vez que ya tengamos determinada la cantidad, sería el para qué, la legalidad, el monto, el monto que no me afecte. Una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es buscar cuál es la que me conviene, qué empresa legal, dónde voy a hacer que ese dinero trabaje para mí. Trabaje para mí. Entonces, tenemos varias opciones. Por ejemplo, en el mercado nacional tenemos varias opciones que son muy conocidas. Por ejemplo, una, el ahorro en la casa. Donde yo tengo mi pequeño, yo les decía, pues cuando eran niñas, decían uno del chanchito. Entonces, el chanchito debajo del colchón. Y tú tienes ahí, comienzas a generar tu ahorro. Pero, ¿qué pasa con ese ahorro? Es verdad que tú lo tienes y ya es un primer paso positivo. Entonces, ya empezar con eso es un primer paso positivo. Porque eso les enseñamos a nuestros hijos. Pero, ¿qué sucede? Ese dinero está, no está produciéndote nada. No te está produciendo nada. Entonces, pero sin embargo, sigue siendo positivo. Tenemos la primera opción. La segunda opción es una cuenta de ahorros. Te pongo un ejemplo. Te voy a poner todas las que son conocidas y podrían ser opciones. Una cuenta de ahorros. Pero en una cuenta de ahorros posiblemente tu dinero genera en el año y adentro de porcentajes reales alrededor del 1 o 1.5% de rentabilidad en el año. Entonces, tú debes analizar. ¿Me conviene tenerlo en la casa? ¿Me conviene tenerlo en una cuenta de ahorros? Hay una tercera herramienta que podría ser como una evolución. Podría ser una cuenta de ahorros específica. Hay cuentas en el mercado nacional dentro de las instituciones bancarias que tienen esa connotación. ¿Como pólizas, por ejemplo? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que es común. El plan de ahorro futuro de tal entidad. Entonces, es como una evolución. Por tu ahorro te van a pagar alrededor del 3.5% en el año de rentabilidad. Esa sería otra opción. Ahora, hay otra opción, un poquito más. Y es como una escalera que va subiendo, ¿no? Dentro de la gama de opciones que hay en el mercado. Después de estos planes de ahorro, viene el ahorro en pólizas bancarias que son bastante conocidas. Entonces, cuando alguien te dice, mira, yo tengo mi dinero en pólizas. ¿Qué significa? Significa que esa persona tiene una X cantidad de dinero que le produce una rentabilidad. ¿Cuánta es la rentabilidad que te pagan por una póliza? Está fluctuando entre el 6 al 6.5% anual. Significa que es otro pasito. Y ese dinero está produciendo un poquito más. Ahora, obviamente hay entidades que también te ofrecen un poco más. Pero quizás no tienen mucha consolidación en el tiempo. Ahora, hay otra herramienta más. Que esa es la que es interesante porque no es muy conocida. Pero existe y es legal. ¿Por qué es muy conocida? Y ahí justo iba, bueno, coméntanos un poco, te voy a pedir que nos comentes de esta herramienta. Y que después nos digas, ¿por qué tú crees que no es tan conocida? O sea, toda la gente, yo creo que es normal que quiera que su plata trabaje para sí, más eficiente. ¿Y por qué es tan conocido más del ahorro normal? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, no sé si falta cultura financiera, pero me adelanto. Así que más bien continúa con tu herramienta. Sí, justamente lo que tú mencionabas. Por ejemplo, son instrumentos que no son conocidos justamente por nuestra cultura financiera. Es porque no son divulgados o difundidos de una manera adecuada. Porque realmente hasta el 6% que llegan nuestras pólizas, hasta ahí abarca el mercado bancario. Entonces, tú sabes que el mercado bancario mueve, o sea, aquí en el Ecuador es, se puede decir, un monopolio, es una élite enorme. Pero justamente podría ser tal cual lo que tú mencionaste, la cultura financiera. Existen instrumentos que son instrumentos internacionales, igual totalmente avalados, seguros, que te producen cuánto? Por ejemplo, te producen un rendimiento del 8 al 12% en el año sobre tu ahorro. Y tiene también beneficios que vienen inmersos. Por ejemplo, tú estás ahorrando, pero al mismo tiempo proteges a tu familia porque tienes inmerso una póliza de vida. También tienes otros beneficios en los casos, por ejemplo, de enfermedades terminales. Puedes acceder a la póliza en vida para buscar posiblemente un tratamiento emergente. Si ha pasado, si ha cumplido dentro de las condiciones de estos instrumentos. Entonces, realmente existen, pero no son conocidos. Y justamente esto es lo que a mí me encanta de, por ejemplo, del trabajo que tú haces, Katia, porque las personas gracias a ti, gracias a tu canal, a tu programa, pueden conocer que existen otros mecanismos donde el mismo dinero te genera más rentabilidad y más beneficios. Es como si fueses a una tienda, una gran tienda, a un gran centro comercial. Y que con el mismo dinero que compras un producto acá, acá te puedes beneficiar de uno mucho mejor con más beneficios. Entonces, tú amplías la gama de productos que existen. Entonces, no, eso básicamente sería, entonces, que existen, que hay formas, realmente, no te podría decir que por el mismo esfuerzo que generes más, me parece muy interesante en realidad. Interesante, por supuesto, imagínate que arrancamos de un 1% que se podría conseguir anual en un banco por una cuenta de ahorros que es masiva, que todo el mundo lo conoce, que está avalado por los bancos. Y como tú bien decías, los bancos es una élite que te genera, de alguna manera, justamente la seguridad, la garantía y que gente con muy poca experiencia o educación financiera, pues dice, bueno, ahí prefiero tenerlo ahí. Algo ganará, ahí lo tengo, ¿no es cierto? Ahora, este instrumento internacional que tú dices, donde, guau, me da el 8 al 12%, que por mi salud, que incluso me manda una póliza de vida, que incluso me puede ayudar con temas de enfermedad. Y aquí la pregunta, a ver, primero, ¿cómo puedo validar que esta empresa sea legal si es que es internacional? ¿Tiene alguna filial aquí, donde yo en el Ecuador pueda ver que está legalmente constituida y que estos fondos van a salir? Aquí también hablamos un poco de un porcentaje que también tengo, segunda pregunta, un 5% a la salida de capitales, ¿esto afecta a mi ahorro, sí o no, en qué grado? Ya, perfecto. Me encanta tu pregunta. Son preguntas de examen, te cuento. Mira, me encantó, me encantó, porque es una pregunta muy común y es real. Ahora, ¿cómo me afecta? Ahora, por ejemplo, cuando tú haces una transacción internacional que va sobre los 5 mil dólares, te van a generar un impuesto de salida de divisas. Pero si la inversión que tú estás haciendo, este trámite de salida de capitales es un valor inferior, que por lo general es un valor inferior, no te generan este impuesto. Pero ahí tengo una pequeña inquietud, no sé si es en lo mismo. Yo, por ejemplo, que tengo varios servicios, o sea, tengo proveedores internacionales por mi círculo mismo de ser consultora de marketing digital, hosting, algunas plataformas de optimización, bueno, en fin, algunas que están afuera. Entonces, cuando se hace el pago, sea un monto hasta de 10 dólares, ¿sí? O más, 200, cobra, al menos la tarjeta, me cobra el 5% de salida de divisas en cada una de esas transacciones que son menores a los 5 mil que acabas de mencionar. ¿Por qué ahí aplicaría y en el caso de pagar en este herramienta internacional no aplicaría? Ya, yo creo que deberías revisar, por ejemplo, si acaso el monto de las salidas que tú has tenido durante un año, o sea, un año desde que tú haces la primera transacción hasta el final. O sea, por ejemplo, digamos que empezaste el primero de febrero. El primero de febrero al siguiente año, tú tendrás un espacio donde no te será grabado el impuesto de salida de divisas. No sé si acaso posiblemente superaste el monto, porque te puedo hablar, por ejemplo, por los clientes con los que has trabajado, han pagado con tarjeta de crédito, te pongo un monto, un valor de ahorro anual de 2.400 en el año. Entonces, este monto, la tarjeta, no grabó ningún valor, o sea, de salida de capitales. Lo que sí te cobran es aproximadamente una comisión por lo que es un trámite internacional, pero realmente viene siendo irrisorio. No se compara, o sea, para decirte que es algo importante, ¿no? Es algo irrisorio. De todas maneras, sí sería bueno que revises las condiciones. No sé si lo estás haciendo a través de PayPal, o alguna que... No, tarjeta, visa... Entonces, ¿sabes? Yo te podría decir que posiblemente revises, por ejemplo, si está dentro del año calendario donde has hecho compras superiores internacionales, porque ahí te debe grabar. Antes de eso, no. Es que es en cada una de las transacciones. Por ejemplo, mensualmente pago 10 dólares en una plataforma. Y por cada 10 dólares que pago, claro, 10 dólares, el 5% es algo pequeño, pero me cobra. O sea, si a la larga yo sumo todo en el año, toda esa salida, digo, guau, se están cobrando la salida del 5% de capitales por el pago de esa factura o de ese servicio mensual. Claro, no. Incluso esto que me comentas me llama la atención, porque hay una tabla, inclusive. O sea, si es hasta ciertos montos, la salida de divisas nacional no deberían cobrarte. O sea, te digo con sinceridad. O sea, eso te estoy hablando porque nosotros estamos trabajando con el tema también de salida de divisas de forma constante. Claro, me imagino. No sé si. Debe ser algo de políticas o algo, pero no sé si te... Ajá. Si no, quéjate y me avisas. Sí, por favor. Bueno, avancemos. Este, ya, el tema de las divisas en la... Más bien dicho, para salida de mayor de 5 mil dólares, ahí sí te cobrarían el 5%. En nuestro caso en particular, tal cual como hemos trabajado hasta la fecha, o sea, se han venido dando de esta forma sin ningún problema. O sea, en montos, como te digo, de clientes que tenemos 2 mil, 2 mil 400, salida de capitales, o sea, no han sido generadas dentro de los estados de cuenta. Ok. Eso por un lado. Por otra, ¿cómo yo veo estas empresas no infiliales acá? Por un lado. Otra, y va una tercera pregunta, porque la primera ya me contestaste. La tercera es, este dinero para que me den a mí mayor rentabilidad, quiere decir que este dinero ellos lo están haciendo producir de manera mucho más eficiente que lo que de pronto hacen los bancos acá. ¿Cómo puedo yo saber cuál va a ser el futuro o dónde están poniendo ese dinero? Si realmente van a sostener el mediano y largo plazo, que es justamente el objetivo, como tú bien planteaste. Puede ser la educación de los hijos, la jubilación, cuando yo necesite. ¿Qué garantías puedo saber yo que esa empresa a la larga sí me avale los años que yo quiera seguir aportando? 5, 10, 15, 20 años y después ya recuperar todo eso. Ya, perfecto. ¿Recuerdas que al inicio hablamos sobre la consolidación en el tiempo? Las, es importante, por ejemplo, las proyecciones que viene brindándote la empresa, no voy a mencionar nombres, no, pero de las que te puedo comentar es que la consolidación en el tiempo de una compañía que lleva más de 50 años en el mercado mundial, no en el mercado nacional, en el mercado mundial, en el Ecuador de una forma legal cerca de 20 años, avalado por reaseguradoras, o sea, millonarias, reaseguradoras, millonarias a nivel mundial. Como tú lo dijiste, trabajan estas empresas. ¿Por qué te pagan? Porque es importante esa pregunta, ¿no? Pero ¿por qué me pagan del 8 al 12% que es superior? Es porque, tal cual tú lo dijiste, están gestionando de una forma eficiente tu dinero. Ellos, posiblemente por las cantidades que manejan de millones de dólares, lo que hacen es, por ejemplo, en donde invierte, en bondos del tesoro americano, en hipotecas inmobiliarias americanas, en instrumentos que son de bajo riesgo, muy bajo riesgo, pero pueden ellos darte este porcentaje porque lo están gestionando de una forma constante, eficiente y con experiencia, sobre todo. Tienes aquí todas las, o sea, tienes aquí todo el sustento legal para saber a dónde recurrir cuando exista algún, tienes el sustento legal para saber a dónde recurrir en caso de alguna duda. Tienes igual que en el banco un portal electrónico que te mantiene activo y conectado todo el tiempo, todo el tiempo. Tienes también el respaldo de los asesores comerciales y de todo lo que maneja la compañía a nivel nacional. ¿Qué más te podría indicar? Entonces, tienen, hay algo interesante, ¿no? A nivel mundial, una de las compañías con las que trabajamos tiene una calificación a menos, que es una calificación sobresaliente muy importante. Y se maneja sobre todo cuentas de alta rentabilidad porque, como te menciono, la gestión es muy eficiente en montos y el respaldo es, viene de 50 años, no hablamos de una empresa improvisada ni de una empresa que apareció y no sabes cuál es. Es una empresa que viene ya consolidada con muchos años de experiencia y de trabajo. Bueno, este, qué interesante validar todo esto que nos dices, o sea, que la gente también tenga del otro lado aquellas personas que no conocen o que no tienen esta educación financiera puedan abrir los ojos y decir, hay un instrumento, otro instrumento de mecanismos internacionales que sí están avalados acá. Me pareció interesante lo que tú decías, 50 años en el exterior, 20 o 30 años acá en el Ecuador y ya habla de una consolidación en el tiempo de que de alguna manera me garantice que lo que me están ofreciendo sea realmente cierto. ¿Qué pasa si es que aquella persona, bueno, vamos por el tema del ahorro, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona decide ahorrar y pasó algo imprevisto? O sea, se le murió alguien, una enfermedad, algo que no estaba planificado, hay la posibilidad de recuperar esos montos con facilidad, porque obviamente para 8 o 12%, me imagino que es porque están pensados y planificados para un ahorro a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando no, por A o B, no puede ser así? Ya, perfecto. Bueno, primero, antes de cerrar lo anterior es, ¿cuál es la mejor carta de presentación? La mejor carta de presentación de una compañía, más allá de los números, son el resultado y los clientes satisfechos que antenen, los clientes satisfechos. O sea, la mejor carta, si buscan un resultado verdadero, es los clientes satisfechos que han tenido un producto. ¿Y dónde pueden estar esos clientes satisfechos? Yo, por ejemplo, digo, a ver, ya estoy interesado, me llama la atención, valido, pero siempre queda ese, Dios mío, será, es mi carta. Sí, como no hablamos justamente de nombres, o sea, no te podría decir, como no hablamos de nombres de compañías, pero obviamente podría indicarte, o sea, con tranquilidad, los clientes satisfechos porque el momento que te mencioné la compañía sabrás que es una compañía que es muy, 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 muy conocida aquí en el Ecuador. De todas maneras, ahora, lo que tú me mencionabas respecto a, respecto a... Bueno, yo te estaba preguntando ahora qué, qué pasaría si yo necesito... Ah, perfecto, muy bien. ¿Qué pasa si tú necesitas? Ahora, hablamos dentro de el costo-beneficio. Si acaso tú vas a tener un producto que te va a generar muchísimos más beneficios. Podríamos hablar de todos y cada uno de los que hemos mencionado, desde ahorrar en la casa y hasta en esa escalera que hemos ido cambiando y subiendo, de decir, mira, y esto, esto es... En este específico vamos a hablarles de este que les puedo mencionar, que es más beneficioso para la economía de cada hogar. En este, si, por ejemplo, tú tienes el beneficio de qué? ¿Tienes el beneficio de una alta rentabilidad? Tienes el beneficio de generar un patrimonio, una herencia familiar para tus hijos que se va a construir gracias a ese ahorro. Tienes el beneficio de que posiblemente si tienes una enfermedad terminal con ciertas características y de tiempo, tú vas a poder acceder a la póliza en vida. También la compañía te va a decir, te va a decir, mira, nosotros demandamos de ti esto. Nosotros te ofrecemos esto. ¿Qué esperamos de ti? Es una relación. Es una relación donde todos deben estar bien. Te va a decir, mira, demandamos de ti, Katia, por ejemplo, que durante los próximos, los primeros cinco años de tu ahorro, seas constante. Seas constante no solo con nosotros, seas constante con tus sueños. Recuerda el para qué estás ahorrando. Recuerda el por qué empezaste este ahorro. Si acaso en los primeros cinco años tú estás segura que lo vas a poder hacer, yo te diría, este instrumento es para ti y va a ser un maravilloso legado que le vas a dejar a tus hijos. Si tú lo que estás pensando es, por ejemplo, en los primeros cinco años, no, yo me voy a la playa con este dinero y después me voy a comprar no sé qué y por acá. Entonces yo te diría, no, vamos por otro tipo de instrumento. Si tú lo que tienes determinado es realmente, por ejemplo, la educación universitaria de tus hijos, que va a llegar, y créanme uno como padre, el momento que llega, no sé de dónde sale, pero se endeuda. O sea, consigue ese dinero. Si tú tienes el para qué, esos cinco años van a pasar. A partir del sexto año, en este instrumento específico que te comento, tú sí vas a poder hacer retiros parciales. Retiros parciales, si acaso se da una emergencia, préstamos dentro de la compañía, lo puedes hacer. Pero lo que sí puedo asegurarte es que si tú te mentalizas, los primeros cinco años, si deseas obtener todos los beneficios que tiene ese instrumento para ti, los primeros cinco años, seas constante, no con la empresa solamente, sino contigo y con tus sueños. Básicamente. Ese sería el costo-beneficio. Clarísimo. Me queda sumamente claro. Este, sería como mínimo los cinco donde me tengo que ajustar sí o sí a cualquier cosa para ser constante y congruente con lo que planteé al inicio. Genial. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando hay mucha gente, justamente post-COVID, que salió de los trabajos, tiene un finiquito, de pronto, ya no va a tener un ingreso mensual, pero tiene un dinero, unos 10 mil, 20 mil dólares, X valor, ¿no es cierto? ¿Puedes incorporarlo directamente a estos tipos de instrumentos y que sea como un retroactivo en los años? ¿Se puede hacer así? ¿Hay una figura? Funciones. Sí, por supuesto. ¿Algún otro? ¿Cómo sería? Sí, por supuesto. Por ejemplo, si tú, eso es lo que también quería comentarte. Por ejemplo, digamos, yo decido ahorrar en el mes, me pongo un ejemplo, 80 dólares o 100 dólares, 200 dólares, lo que esté dentro de mi alcance. Si acaso una persona dice en el tiempo, bueno, yo quiero ahorrar, ese año me fue muy bien y quiero ahorrar un poco más en base a mi nueva condición. O también puede darse el hecho de que diga, no, este año me ajusté un poco, voy a bajar mi ahorro de 200 a 100. También lo puede hacer, es algo que es flexible, no es determinante, no está sujeta a algo que te encadena. Tú puedes tener la libertad de escoger qué monto quieres ahorrar. Si es que tú acaso, sería muy inteligente, si acaso tienes un valor de dinero que quisieras que produzca ese interés, mucho mejor si lo pones, si lo colocas dentro de este instrumento, porque obviamente te va a rendir un porcentaje interesante. Y podrás también generar rentabilidad sobre ese capital, que posiblemente hasta que tú pienses, hasta qué negocio me pongo, pasar el tiempo, y ese dinero se queda ahí sin producir nada. Entonces sí sería interesante también y lo puedes hacer. Esto también te permite. Es algo individualizado. Estos programas, estos planes de ahorro son individualizados, se ajustan de forma perfecta a tu necesidad, a lo que tú desees, cuál es tu sueño, qué deseas, cuánto puedes ahorrar, qué quieres hacer con esto, cuánto tiempo te planificas. Entonces se va a ajustar totalmente a ti, de forma personalizada. Genial. Esto está súper interesante. Bueno, mi querida Joa, que bestia, en honor al tiempo, tenemos que ir cortando, pero nos fuéramos de largo con más preguntas. En todo caso, mucha gente va a tener esas dudas, esas expectativas, cuál es este instrumento, dónde le encuentro a Joana, cómo hago para que ella me explique con más detalle este instrumento que realmente me encantó, porque no quiero que mi dinero gane el 1%, sino el 8 o el 12 de manera legal y que me ayude a tener un buen futuro para mí, para mi familia, para mis hijos, en fin. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querida Joana? A ver, con mucho gusto. Yo primero estoy para servirles, espero que, espero realmente y confío en que nos demos la oportunidad de ver y de tomar las mejores decisiones, porque nuestras decisiones de ahora van a marcar nuestro futuro y sobre todo la información que siempre yo he considerado, la información es poder y debemos acceder a la información para mejorar nuestra vida y nosotros como padres en algunos casos, la vida de nuestros hijos, cambiar, o sea, dejarles un legado no solamente económico, sino de nuevos hábitos de vida. Mi nombre es Joana Salazar, mi teléfono, sería mi teléfono, que es 0993-984-287, ese es mi número y soy para servirles. Genial, eso va a quedar en las notas del programa, le voy a poner también un pincel de WhatsApp para que les puedas atender a aquellas personas que estén con dudas y pues nada, agradecerte mi querida Joana por compartir de manera genuina todos estos conocimientos que ya queda la espinita para aquellas personas que digan, wow, será que puedo mejorar esta rentabilidad de algunos ahorros y alguna cosa que pueda tener y me quedé con esto de que generemos buenos hábitos para nuestros hijos, el tema del ahorro es vital, el tema de enfocarse en un futuro mejor también, así que pues bueno, con esto terminamos este maravilloso episodio. Gracias a ti mi querida Joana y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en audio, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en formato de video en YouTube y por recordar que esto también lo estamos haciendo directos en Facebook Live a las 6 de la tarde, así que esto también para aquellas personas que se perdieron a las 6 de la tarde estará por Facebook Live también. Y pues nada, también no olvidarse que mañana seguimos con la tercera fase del workshop gratuito donde estamos desarrollando tu estrategia digital personalizada para cada necesidad. ¿Lo puedes hacer? Seguro que sí. Nos vemos y nos escuchamos entonces el día de mañana para cerrar la semana con broche de oro. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao. Bendiciones, hasta luego. Gracias, Katy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!